Oración de la mañana para agradecer a Dios. Mi Señor, qué gratificante es abrir los ojos y sentir tu poderosa presencia que reconforta el alma y me va preparando para asumir las oportunidades de este día. Quiero que me llenes de paz para afrontar los retos con los que hoy voy a toparme. Tú conoces qué es lo que me preocupa y me hace sufrir. Por eso quiero pedirte, pongas calma en mi corazón. Hazme sentir tu amor paternal y bríndame tu auxilio divino en todas las situaciones que estoy viviendo. Quiero saberme acompañado por ti. Quiero sentir la fuerza de tu espíritu para que mi corazón se hinche con su presencia y esté preparado para seguir avanzando. A veces fallo, lo sé, y no soy tan preciso en mis demostraciones de amor, pero tú sabes que son errores y no es lo que quiero hacer. Te amo, Señor, y confío en que vienes a sanarme y a mostrarme tu poder en mi vida. Amado Jesús, tú eres mi brújula para encontrar la felicidad. Padre mío, tú eres el camino más recto para construir un mundo de hermanos. Tú eres el amigo más fiel y el esposo más amoroso. mi amado Jesús, tú eres el que viene cuando todos se van y el que se queda cuando todos se marchan. Tú eres el que se enciende cuando todo se apaga. El único que nunca falla. Señor, tú eres el sol de mis días claros y la estrella de mis días oscuros. Tú eres el salvador de mis miedos, de mis pecados, de mis dudas. Tú eres el cimiento sobre el que construyo mi vida y la meta a la que me dirijo. Jesucristo, mi Dios, mi Rey. Tú eres la razón de mi alegría y mi esperanza. Tú eres mi amor, mi paz, mi Señor. Contigo iré si tú me ayudas. Contigo tomaré la cruz que nos conduce a la vida más grande. Señor mío y Dios mío, bendito y amado seas. Gracias por ser mi salvador y haberte entregado con amor por mí. Sé que tú me ayudarás a dar lo mejor de mí. En este plan de vida que te planteo hoy, Señor, en este nuevo amanecer, quiero pedirte que no me abandones ni un segundo. Lo único claro que tengo es que sin ti no podré conseguir mi felicidad, ya que tú, Señor, eres tú quien lo hace posible. Por eso imploro tu auxilio y tu ayuda, ya que sin ti no soy nada. Señor mío, toma este nuevo día como una alabanza a tu santo nombre. Que cada acción que yo realice te dé gloria y hable de tu amor en mi vida. Ayúdame a ser reflejo vivo de ti y que todos puedan reconocer tu acción en mi vida. Tengo bien claro que tú me transformas y me ayudas a ser alguien nuevo, alguien mejor. Por eso en esta mañana te alabo, te bendigo y te doy gracias, porque eres el Dios de la victoria, el Dios que salva, Dios refugio y protector, Dios que da vida en abundancia. Calma mi paso, Señor, desacelera los latidos de mi corazón, calmando mi mente. Disminuye mi ritmo apresurado con una visión de la eternidad del tiempo. En medio de las confusiones del día a día, dame la tranquilidad de las montañas. Retira la tensión de mis músculos y nervios con la música tranquilizante de los ríos de agua constantes que viven en mis recuerdos. Ayúdame a conocer el poder mágico y reparador del sueño. Calma mi paso, Señor, para que yo pueda percibir en medio de la incesante labor cotidiana de los ruidos, luchas, alegrías, cansancios o desalientos, tu presencia constante en mi corazón. Calma mi paso, Señor, para que yo pueda entonar el cántico de la esperanza, sonreír para mi prójimo y callarme para escuchar tu voz. Calma mi paso, Señor, e inspírame a enterrar mis raíces en el suelo de los valores duraderos de la vida, para que yo pueda crecer hasta las estrellas de mi destino mayor. Gracias, Señor, por el día de hoy, por la familia que me diste, mi trabajo y, sobre todo, por tu presencia en mi vida. Amén. Amén.